Queridos estudiantes, esta es la oportunidad de danse, presentar y cantar la canción que estamos practicando en las diferentes clases, Heal the World. Pueden atención, ¿qué tienes que mostrar en esta canción? En español. Queridos estudiantes, es nuestra oportunidad de presentar la canción Heal the World. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un video corto, cantando la parte que les indicaré en la siguiente parte de este video. Allí estará la letra y el momento en que tú tendrás que utilizar tu instrumento musical, tu tamborcito, haciendo el pulso de la canción. Además de esto, queridos estudiantes, en la presentación que ustedes graben en el video corto, deben vestir la ropa que ustedes deseen o la ropa también que la profesora Juliet les habló en el video de ella, también puede servir. Además de esto, pueden utilizar los símbolos que el profesor Andrés realizó en sus distintas clases. La tierra la pueden mostrar en una parte del video que ustedes deseen, ponerla como escenografía o tenerla en sus manos, o pueden utilizar también las máscaras que el profesor Andrés les hizo realizar en su clase, o diferentes elementos como un volcán que también desarrollaron. Ustedes pueden utilizar los elementos que ustedes deseen y lo que ustedes tengan en su creatividad. Lo más importante es cantar muy bien lo que estamos diciendo, el mensaje que estamos expresando, y mostrar nuestro instrumento musical porque es realizado con material reciclable. Ok, amiguitos, espero sus videos con toda la emoción, con toda la alegría. Los amo mucho, Dios los bendiga. 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 Y si no tienes nada para el viviente, hazlo un lugar mejor para ti y para mí. Y si no tienes nada para el viviente, hazlo un lugar mejor para ti y para mí. Y el resto de la humanidad, que son personas de bien. Y si no tienes nada para el viviente, hazlo un lugar mejor para ti y para mí. Y si no tienes nada para el viviente, hazlo un lugar mejor para ti y para mí. Y si no tienes nada para el viviente, hazlo un lugar mejor para ti y para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!